hola luis qué tal muy buenas muy buenas raúl qué tal encantado muy contento de estar aquí y de que el día 22 que es el día que sale el libro la primera cosa que se publique sea una entrevista con vosotros que ya sabes que soy oyente y con lorenzo que es de las personas que más empujan el fondo de mafre así que no podía haber mejor presentación para estrenarnos hola lorenzo qué tal muy buenas qué tal cómo estáis mira encantado de estar aquí otra vez con luis y hablar de este pedazo libro que han publicado y que vamos a desgranar para sacarle todo el jugo bueno yo estoy súper encantado de teneros a los dos os lo agradezco muchísimo porque bueno no es la primera vez que nos juntamos lo hicimos en época de pandemia ya justo antes de la pandemia y ahora que estamos en la segunda ola pues lo volvemos a hacer además hoy lo grabamos también en vídeo para que lo podamos ver en youtube y nada os agradezco mucho que estéis aquí para hablar de inversión y deporte se parecen la bolsa y el mercado de fichajes este es el libro que ha publicado la editorial pirámide y que luis teóricamente has coordinado pero yo diría que es prácticamente escrito no sé que no sé cómo llamarte autor coordinador porque has escrito buena parte de los capítulos del libro no todos tienes un extenso abanico de colaboradores que ahora repasaremos pero bueno como como explicamos ya cómo surge la idea y qué papel juegas exactamente en el libro pues bueno precisamente las dos cosas que has comentado por un lado autor de varios de los capítulos ideólogo por decirlo de alguna manera del libro y luego pues coordinador con la suerte inmensa de tener unos cuantos amigos que son líderes en sus campos ya sea la inversión ya sea en la academia en escuelas de negocios ya sea en el mundo del deporte que se han dejado liar para escribir sobre temas que creo que era importante que estuvieran en el libro y sobre los que ellos son especialistas la idea nace básicamente de dos cosas una vez en la intención o el intento de tratar de llegar a cuanta más gente sea posible para contar la importancia del ahorro y de la inversión y en ese sentido lorenzo lo decía muy bien la semana pasada no pues españa es un país con 40 o 40 y pico millones de seleccionadores de fútbol y sin embargo por desgracia la gente que se interesa por el ahorro y la inversión pues es bastante menos no entonces intentamos a través de un tema que a la gente le gusta bastante explicarles pues algo que quizá les resulte de primeras un poco más árido que genera un poco más de rechazo que es el ahorro o la inversión yo precisamente esta parte es una de las que más me gusta de zona value no que trata de alejarse de un poco de todo el ornamento de toda la pirotecnia que existe muchas veces en la industria financiera que trata de sobrecomplicar las cosas y acaba alejando a muchos potenciales ahorradores inversores y zona value lo que intenta es precisamente hacérselo lo más cercano posible no esta es una primera parte en acercar el ahorro de la inversión a la gente y la segunda es contar algo que se había contado desde el punto de vista de la bolsa en algunas ocasiones pero no desde el punto de vista del deporte que es cómo podemos enfrentarnos a un mercado en este caso puede ser la bolsa puede ser el de fichajes en el que intervienen personas humanas y existen ineficiencias para con un proceso ordenado tratar de encontrar esas ineficiencias y aprovecharlas a nuestro por favor hay una cuestión previa que es importante comentar que es que el libro que como decía luis sale a la venta el jueves 22 de octubre de hecho ya lo habéis podido pre comprar por amazon donde ha estado muy arriba ya esta semana en las listas de ventas de este ámbito pues vale la pena comentar que los beneficios van a ir destinados a dos entidades benéficas hagamos sonreír que es una una entidad que actúa sobre todo en brasil y open value foundation que bueno me tienes que explicar exactamente en qué consiste pero que quede claro que la pasta rufa va para estas entidades totalmente como si como no podía ser de otra manera en un trabajo en el equipo en el que ha colaborado tanta gente al final pensamos que lo mejor era aprovecharlo pues para intentar hacer algo que tuviera un impacto positivo hagamos sonreír es una organización que como tú dices trabaja sobre todo con niños más desfavorecidos en brasil y a la que llego de la mano de julio garcía mera al que le guste el mundo del deporte le conocerá no capitán de la selección española de fútbol sala que ganó dos campeonatos del mundo me los presentó me encanta lo que hacen y pensé que bueno si podíamos ayudarles de alguna manera pues íbamos a estar todos muy contentos de hacerlo y la otra bueno más que open value foundation es una de las iniciativas de open value foundation que es value kids que precisamente lo que trata es acercar la cultura financiera a los niños en el colegio en los colegios que yo creo es algo que resulta necesario lorenzo ya has hecho una una primera valoración de del libro pero bueno extiéndete un poquito más porque te ha gustado que crees que aporta cuáles son los puntos los puntos fuertes de de inversión y deporte se parece en la bolsa y mercados de fichajes bueno vamos a ver lo primero que que a mí me me sorprende de este libro no es la arreglación de autores o sea tú te acercas a la arreglación de autores y si sabes un poquito de inversión y conoces a la gente dices guau no aquí hay mucho talento escribiendo y eso ya es desde desde la parte del mundo de la inversión ya no sólo es que ya lo conocemos todos sino todos los que se ha traído tienes gente súper especialista en las nuevas tecnologías en el mundo de la inversión y gente absolutamente sobresaliente en el mundo de value investing entonces tienes dos cosas que que no suelen ponerse juntas en un mismo equipo nosotros precisamente en zona vale que uno lo hacemos pero no suele suceder verdad luís estás de acuerdo con mí aunque no suele suceder poner de acuerdo juntas en un equipo a gente de altas de nuevas tecnologías en el mundo de la inversión y además de value investing y luego tienes junto a todo eso pues grandes deportistas entonces un cóctel ya solo mirando los autores que te apetece empezar a meterte en el libro porque sabes que está escrito con muchísimo intento y para mí eso es ya el inicio de lo que de lo que te vas a encontrar bueno vamos a recitar a la lista de autores porque creo que vale la pena como decía lorenzo bueno está eduardo cerdán javier flores luis garcía aquí presente julio garcía mera alberto garcía que es futbolista profesional adrián godás esteban granero hasta bueno continúa jugando o todavía todavía en marbella en marbella exacto el ex jugador del del regalo madrid juan huerta de soto paco lodeiro pedro rey biel jorge rodríguez sánchez y javier ruiz estos son los los coautores del libro junto a luis garcía a mí hay una frase al perdona algunos de los mejores gestores o analistas de este país algunos de los por ejemplo jorge rodríguez de los y esteban granero también aunque no lo parezca de los líderes en la inteligencia artificial pues aplicada en el caso de esteban al mundo del fútbol en el caso de jorge al mundo desde la inversión es decir cosas súper súper interesantes decía que a mí hay una frase que me sirve para para vender el libro o para resumir el libro que es de las primeras que escribes luís en uno del no sé si en la introducción incluso dices en las siguientes páginas intentaremos enseñarle a invertir en bolsa como lo haría monchi y a fichar de la misma manera que lo haría warren buffett me parece una frase ideal para decirle a alguien de qué va el libro va de esto sí totalmente quizá quizá es frase que mejor lo resume efectivamente la lista de coautores es un es un auténtico lujo y quitando al coordinador el resto son gente totalmente inteligente y brillante y yo espero haber mantenido un poco el nivel en el libro y la verdad que ha sido una suerte contar con ellos y en cuanto a la frase que comentaba hasta el cual no es al final cuando tú estudias los procesos de toma de decisiones de alguno de los mejores directores deportivos como puede ser monchi o como puede ser víctor horta que también digamos que no es coautor pero sí que está presente en uno de los capítulos a través de una entrevista que hicimos con él víctor horta director deportivo actuar del leeds united de martelo bielsa que le diste suerte a la premier league le diste suerte porque la entrevista dices que la hiciste en febrero y luego pues el dicha ha subido a la premier league totalmente y cuando hablas con víctor te das cuenta que su día a día y su manera de pensar en cómo buscar esas ineficiencias no esos jugadores que están infravalorados por el mercado no se distingue mucho al día que podemos tener los inversores que seguimos una filosofía de value investing que digamos que el máximo exponente warren buffett y por eso le utilizo saco su nombre en esa frase y es tal cual al final si analizas lo que hacemos cómo miramos las posibles inversiones ya sean acciones o sean futbolistas cómo tomamos las decisiones hay muchísimas similitudes sobre las que creo que no se había escrito antes y sobre creo que las que creo que merecía la pena hablar bueno aparece mucho monchi como como referente a la hora de hacer las cosas bien aparece víctor horta aparece josé luís mateo que es el director general del obradoiro en equipo de baloncesto a él no le gusta lo dices tú en el libro luis pero es un poco el monchi del baloncesto por lo por lo bien que ha fichado en en los últimos años aparecen estos casos concretos y aparece mucho la referencia de moneyball de la de la película del libro personaje de de billy bean de los oco analytics bueno aquel aquella manera de actuar desde una dirección deportiva cambió muchas cosas no fue muy fue pionero no a la hora de de marcar unos criterios de de incorporar refuerzos que bueno ahora están más a mucho más a la orden del día porque ahora prácticamente no hay equipos punteros que no tengan analistas de datos y lo que ya se apuntaba en moneyball sí totalmente quizá fue el referente no el que sentó las bases de lo que tú has contado muy bien que es ese crecimiento de los departamentos que se encargan de analizar los datos en los clubes de muchas ligas distintas en eeuu como suele pasar en estos temas pues ha ido por delante pero yo creo en europa ya estamos cada vez más recibiendo esa herencia y bueno dándole la importancia que tiene de nuevo vuelve a haber una similitud con el mundo de la inversión y lorenzo lo conoce bien eeuu en temas de inteligencia artificial del uso de los datos en el mundo de la inversión va un paso por delante como no podría ser de otra manera y poco a poco entiendo que sea corriente acabará llegando a europa y efectivamente moneyball es un caso particular que tiene muchas similitudes con lo que tratamos en este libro pero en el libro intentamos también no quedarnos ahí al final moneyball cuenta una historia fantástica narrada por michael luis y luego pasada al cine pero ya digo tratamos de no quedarnos de ahí darle un poco más ese ángulo de inversión de cómo formar un proceso de toma de decisiones aportar algo más y no simplemente hacer el con todos los respetos y con las diferencias con con michael luis que es un fantástico escritor no pero no querer hacer el moneyball español sino hacer un libro que aportar algo más en ese sentido con lorenzo hace tiempo que hemos aprendido a diferenciar entre lo que es invertir en bolsa invertir ya mal a invertir o ya mal a especular que hay mucha gente que también lo hace y es muy lícito y el value investing que es lo que vosotros es vuestra disciplina no vuestra vuestra especialidad no pero para alguien que se incorpore hoy a este podcast y no sepa lo que es el value investing no sepa diferenciar entre diferentes modalidades de inversión como lorenzo luis podríamos explicarle a alguien que es el value investing quieres ir tú lorenzo primero yo iba a volver a la frase que has dicho tú raúl al principio del libro que a los oyentes les resultará mucho más sencillo entenderlo no gestionar con un método de value investing es como ficha monchi para el sevilla o como han estado fichando otros equipos que nos pueden venir a la cabeza no que con pocos recursos y haciendo las cosas de manera diferente e intentando ver intentando mirar el mercado con otro ángulo encuentran la posibilidad de comprar cosas por menos de lo que valen en el caso de los directores deportivos fichar a jugadores que tienen un rendimiento que va a ser bueno por menos dinero del que indicaría ese rendimiento y en el caso de las acciones intentar buscar buenos negocios que las comprar con un margen de seguridad suficiente que quiere decir eso un margen de seguridad que pagues un precio por debajo de ese valor y claro explicado así dirías pues esto es un poco de sentido común es de sentido común pero los mercados están formados ya sea el de fichajes o el de acciones por seres humanos que tenemos nuestras emociones que tenemos nuestra psicología que esto es un se le dedica un capítulo entero el libre en el libro que es el de pedro rey y el profesor de sale y eso nos lleva a no comportarnos de manera racional como dirían los economistas tradicionales durante todo el tiempo y se producen se producen ineficiencias y somos capaces de intentar comprar cosas por menos de lo que vale y seguro que en el mundo del fútbol a los oyentes se les ocurren muchísimos ejemplos yo añadiría una frase que precisamente me ha gustado mucho desde de esta unión entre fútbol y y vale investing o inversión que precisamente es una frase de monchi que dice mi objetivo es no salirme del proceso de planificación es decir y esto es lo que está diciéndolo y se dice ser vale el bestia a veces parece que hay vale investing y otras cosas no vale investing es cualquier cosa que es racional y y bien ejecutada lo demás es como decías tú pues especulación especulación ahora cuando empezamos a querer invertir y no especular que hay que diferenciar entre las dos entre los dos ejercicios empezamos a hacer vale investing ya acercarnos al concepto de vale investing que es lo mismo que pasaría si estuviéramos fichando no si fichamos a cualquiera porque en ese momento está en la cresta de la ola o si fichamos con una planificación y con un criterio como como decíamos aquí una inversión planificada una inversión racional una inversión que sigue unos patrones y que por tanto al final como cualquier persona lo que quieres es comprar más por menos eso es como dice luis el vale investing y al final yo creo que llegado un momento no hay mucho más muchas más herramientas más que ser racional cuando están haciendo estas cosas no sí de hecho si me permites añadir una cosa rápida raúl y es una frase más no volvemos a sacar frases a colación pero quitar la manera más inmediata de entenderlo leía una publicación en twitter de julio garcía mera que escribe el prólogo de este capítulo no esta misma semana y hablaba de su época como director deportivo del intermo y estar y decía algo así como las ideas tienen que venir antes que los jugadores porque si no cuando llegan las derrotas empezarás a dudar a dudar de esas decisiones que has tomado no y de esa plantilla que has confeccionado y yo le contestaba lo mismo sucede para los inversores tienes que tener tu proceso claro y saber por qué inviertes en determinadas compañías igual que julio que un director deportivo tiene que saber por qué elige determinados jugadores porque si no cuando vienen las malas que vendrán en mi caso son caídas bursátiles y en el suyo eran derrotas empezarás a dudar de lo que has hecho bueno pues es un poco lo que decía lorenzo la importancia del proceso y de hecho el primer capítulo del libro es tal cual es como como estructurar un proceso de toma de decisiones porque quizá es lo más importante y luego fíjate que hay una cosa que en el fútbol es absolutamente así y en el mundo de la inversión también está diciendo luis ahora que es tú haces un proceso planificas un proceso tienes todo muy claro sabes lo que vas a hacer lo haces lo haces incluso bien pero a la bola no entra y toda tú y todo tu gran trabajo no tiene ningún resultado y fíjate algunos lo hacen mal y hasta a corto plazo pueden tener un resultado porque tienen la suerte de cara no al final es evidente y yo estoy absolutamente convencido y además los datos están ahí y es que si los procesos están bien hechos aunque en el primer momento los resultados no vengan a la larga esos resultados van a venir pero hay momentos muy difíciles y luís lo decía y por eso es tan importante una buena planificación porque cuando los resultados no vienen tú tienes que tener mucha 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 confianza en lo que en lo que estás haciendo bueno y el control de las emociones que también se habla mucho en en el libro del control de las de las emociones y luego la gestión porque también puede haber errores tanto en value investing en inversión como en el mercado de fichajes no los hay porque somos humanos no la gestión del error no eso también 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 aparece en el libro me parece súper interesante de pensar que al final un error es una lección tal cual de hecho hay dos cosas importantes una es precisamente lo que tú decías del control de las de las emociones es otra similitud más entre el mercado bursátil y el mercado de fichajes en el sentido de que tanto los gestores de inversiones como los directores deportivos estamos expuestos a un gran número de estímulos externos que hacen que ponen a prueba nuestras emociones no resultados lesiones en nuestro caso el ruido el ruido totalmente totalmente el ruido y la y luego el otro punto que que decías el de la gestión de la del errores es así es tal cual de hecho para ser no sé lo que opinara a lorenzo pero una de las cosas ciertamente particulares del mundo de la inversión en valor del value investing es que necesitas tener rasgos de tu carácter que hasta ciertos puntos llegan a ser contradictorios no sea necesitas ser lo suficientemente humilde como para estar poniendo en jaque constantemente tus ideas y tus tesíos de inversión pero luego también necesitas tener un carácter lo suficientemente fuerte como para cuando vienen las curvas o vienen las caídas o como decía lorenzo no la pasa un tiempo y la pelota no entra que en nuestro caso es pasa un tiempo y la acción no sube también tienes que mantenerte firme con el análisis que has hecho y tal cual y llega un punto en el que también tienes que ver si te has equivocado por eso digo que esa esa humildad y esa firmeza que hasta cierto punto son contradictorias son parte del carácter que necesita tanto un buen inversión en valor como un director deportivo que quiera seguir este tipo de método hay un ejemplo que comenta víctor orta que me parece muy gráfico que es el fichaje de iván rakitic por el sevilla lo comentan el libro no vamos a hacer spoilers constantes pero creo que es interesante este ejemplo porque claro ellos ya habían habían seguido a iván rakitic que jugaban al shalke 04 durante años habían visto que era un perfil por precio por rendimiento por edad que podía encajar en el en el sevilla pero qué pasó que los últimos seis meses de rakitic en el shalke 04 fueron horrorosos tuvo una mala época por equis y no no jugó al a su nivel no entonces claro si no tienes las ideas muy claras si no has hecho muy bien el proceso que comentabais pues ese fichaje lo descartas pero en cambio ellos apostaron por rakitic dio un gran rendimiento al sevilla no sólo deportivo sino luego económico porque lo vendieron a barcelona y les salió bien ese es un ejemplo imagino que también se puede aplicar al mundo de de la inversión de comprar una empresa en el momento que aunque aunque si lo tienes muy claro aunque esa empresa esté pasando un mal momento pues a por ella tal tal cual está lorenzo está está para ti que cuántas veces habrás hecho análisis no lo mismo que me pasa a mí de compañías y el precio no es el adecuado y luego así que no lo sigues mirando lo sigues mirando un poco lo que hizo el sevilla con rakitic y de repente llega un momento en el que por condiciones externas que no tienen que ver con el rendimiento que pueda tener ese jugador o que no tienen que ver con el negocio o con los fundamentales del negocio esa compañía se te presenta un rakitic en tu fondo de inversión no y puedes puedes comprar una compañía a un precio excepcional yo estoy seguro a mí me a mí me ha pasado y estoy seguro que lorenzo habrá tenido esa misma sensación también eso es eso es absolutamente así y fíjate es que hay dos cosas que puede o sea hay como bueno y quizá hay varias no pero se me ocurren dos cosas diferentes o dos tipos de cosas que tú puedes comprar en la vida puedes comprar cosas estáticas una televisión una cosa estática y la compras y puedes comparar precios o puedes comprar cosas dinámicas y las cosas dinámicas son las que las que influencian las personas una empresa es una cosa dinámica es un ser vivo no una planta es un ser vivo también puedes comprar una planta y que mañana se te muera porque la acabas de comprar no o un jugador de fútbol que juega pues es un ser vivo y entonces puede estar dando pues más o mejor o peor resultado en un momento y claro los cómo valoras las cosas que están en continuo movimiento porque las empresas sucede absolutamente eso son como seres vivos no están en continuo movimiento están en continua evolución unas van para arriba otras van para abajo otras han quedado estáticas otras se están muriendo y hay que entender todos esos procesos para poder comprar cosas estáticas y cuando compras cosas estáticas evidentemente están los datos de corto plazo que recibes que son estos que decíamos de se comporta mal en las últimas temporadas y están los datos digamos de largo plazo de tiene está lo que hay detrás de ese momento puntual no y claro es muy difícil es muy difícil tener una valoración global de todo eso y acertar por eso y por eso en la gestión del error que hablabais no y por eso hay una frase de a mí de churchill que me encanta que es que el éxito sirve fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo y yo creo que eso es muy importante a la hora de estar bien como inversor y hacer un buen trabajo con inversor y hacer un buen trabajo también en este caso en el mundo de los fichajes no porque tú tienes que asumir los ex los fracasos como parte del proceso y al final que haya en la balanza más éxitos que fracasos porque se va a ser tú esa va a ser tu rentabilidad de un fondo de inversión o esa va a ser el éxito de tu club de fútbol pero eso si no aprendemos pero yo creo que en todas las profesiones creo que en la tuya raúl también es verdad así y será en todas y será en todos los procesos yo creo que prácticamente vitales si no aprendemos que el error es parte del aprendizaje y que el error no solo no hay que evitarlo sino que es maravilloso tenerlo aprender de él mirarlo recordarlo casi es más más interesante recordar los errores y analizarlos hasta hasta el milímetro que los éxitos porque los éxitos bueno se pueden deber a muchas cosas pero el error el error hay que analizarlo hasta hasta el final y hay que casi llamarlo no para para ser cada vez mejor profesional en lo que hagas es muy importante esto que comenta lorenzo porque yo creo una de las cosas más incómodas o que más cuestan cuando uno se convierte en inversor o tiene pasión por esto y quiere dedicarse a invertir ya sea de manera profesional o dedicar parte de su tiempo aunque sea a nivel aficionado es el convivir con la o el aceptar que uno tiene que estar tomando decisiones en un entorno de incertidumbre constantemente muchas veces queremos tratamos modelizarlo todo con las matemáticas no huir de la incertidumbre y como decía lorenzo uno tiene que intentar encontrarse cómodo ahí saber que el error es parte de esa incertidumbre y aprender a convivir con ello de una manera más o menos tranquila no yo me acuerdo tiene que ver con el tema de inteligencia artificial el cual lorenzo sabe mucho más que yo una de mis primeras conversaciones con esteban granero cuando me contaba lo que hacen en holocit como utilizan la inteligencia artificial precisamente para esto no para dar herramientas a sus gestores de inversiones que son los directores deportivos de los clubes para encontrar ineficiencias en el mercado yo le le preguntaba qué es lo que sucede con cosas que no pueden controlar no como que después un jugador llegue a llegue a una ciudad y no se adapte o salga mucho por la noche que alguna ocasión habrá pasado o esté peleado con la familia lo que sea tal y él me decía algo que se me quedó muy grabado que es oye Luis tú 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 qué prefieres trabajar con mucha incertidumbre o reducir la incertidumbre porque obviamente estas herramientas de inteligencia artificial no te van a reducir la incertidumbre a cero pero pero si te la van a reducir bastante entonces si eres capaz de tener menor incertidumbre a la hora de tomar tus decisiones será mejor o probablemente tomarás mejores decisiones no y la verdad que me llamó la atención me marcó mucho y me resulta curioso y esto lo podemos hablar con más con más calma también como quizá en el mundo de la inteligencia artificial y de la aplicación de esas tecnologías el fútbol el fútbol vaya por delante de los inversores al menos en españa yo creo está bastante más metido en la inteligencia artificial en los clubes de fútbol a día de hoy aunque estemos en una etapa muy muy inicial todavía que en el mundo de la inversión donde creo que estamos incluso más verdes y quizá y es uno de los mensajes de este libro pues podamos tomar lecciones los unos de otros o sea no solamente los directores deportivos de nosotros los inversores sino hay mucho que nosotros los inversores tenemos que aprender de los directores deportivos bueno la semana pasada en el capítulo 42 de este podcast hablamos con salva carmona que es el ceo de driblab que es una empresa de estadística avanzada de big data que tiene como clientes pues a los directores deportivos de los clubs de las federaciones también agencias de representación y hablamos de esto que claro ellos son un complemento de la acción humana porque para saber si un jugador va a salir de noche o no si se va a adaptar o no aquí interviene el componente humano el componente estadístico digamos de solucionar pues el rendimiento que te puede ofrecer con poco margen de error en qué posición optimizas ese rendimiento etcétera etcétera pero claro el comportamiento humano ya es más complicado eso eso claro no el hombre tampoco se puede acomodar al 100% en la máquina al cual de hecho hay un hay un capítulo justo después de los capítulos que en los que esteban granero aparte futbolista profesional ceodolo cip una empresa de inteligencia artificial y jorge rodríguez que aparte de ser amigo desde hace mucho tiempo pues es el responsable de machine learning para finanzas de telefónica hablan de esa parte desde la inteligencia artificial y en análisis de datos el siguiente capítulo en el libro se titula el factor humano y lo escribe alberto garcía portero del rayo gallecano que ha pasado por muchos equipos en españa y que aparte de ser una magnífica persona de la que hay que aprender muchísimo devora información y está constantemente queriendo aprender más y más y cuenta eso no cuenta que el factor humano también es importante de hecho no se lo copiará a lorenzo y me gustará escuchar su opinión hay dos posibilidades para el futuro de esa aplicación de la inteligencia artificial una que es puramente cuantitativa en la que los robots acabarán tomando las decisiones comprar acciones o fichar futbolistas y otra en la cual yo me siento más cómodo que es la combinación del del hombre y la y la máquina no es un poco lo que ya está pasando en los departamentos deportivos de los clubes inteligencia artificial puesta al servicio de ese factor humano de ese ojo como es el caso de monchi que ellos trabajan con herramientas de inteligencia artificial y luego monchi pues tiene ese no digamos es saber hacer de ese olfato de saber aportar también parte de su sabiduría creo que hay esas dos opciones creo que esas dos opciones son son válidas y creo que hay que explorar las dos no sé qué opinas tú lorenzo pues yo estoy totalmente de acuerdo contigo mira hay una frase de warren buffett que que me recuerda esta conversación dice que si los números fueran en la lo único necesario para invertir los contables serían millonarios y los contables no son millonarios qué quiere decir esto que los números solos por sí mismos y en sí mismos no te lo cuentan todo porque no te cuentan todo de un ser vivo que está en lo que hablábamos antes que hay una evolución es decir los números te cuentan lo que ha pasado hasta hoy o lo que está pasando hoy y a partir de ahí qué va a pasar en el futuro cómo voy a proyectar el futuro desde lo que pasa hoy requiere datos requiere análisis de las máquinas la inteligencia artificial nos puede ayudar muchísimo a eso hacer predicciones pero hay muchísimos campos y creo que la inversión es uno de ellos y el fichajes otro de ellos donde el el humano va a tener siempre que estar también tomando ciertas decisiones porque el factor humano va a ser importante hay muchas cosas en la aplicación de la inteligencia artificial voy a poner un caso reparto de la coca-cola no pues hay un esto de la inteligencia artificial donde te dice cuál es hoy el la ruta más aconsejable para ti por el tiempo que hace las obras que hay en esa ruta porque sabemos que hay una obra en la calle de la intersección de la calle 3 con la 4 y por lo tanto es mejor que no pases por ahí y entonces te da otra ruta y la inteligencia artificial te calcula las rutas y hace que el reparto de las coca colas en la ciudad de madrid sea un 25 por ciento más eficiente bueno pues esos son casos en los que quizá la máquina puede funcionar sola porque al final te está ayudando a analizar un montón de datos que tú por ti mismo no puedes analizar solo si yo salgo solo con mi camión haré estoy convencido siempre prácticamente la misma ruta y me quedaré en la intersección donde hay una obra pitando o esperando a que me den paso no entonces ahí la inteligencia artificial si tiene muchísimo que decirnos ahora cuando pretende sustituir totalmente al ser humano en lo que el ser humano es bueno también haciendo porque nos olvidemos que si hemos llegado hasta aquí tenemos muchos errores y sabemos mirarlos pero también el ser humano será bueno tomando decisiones si no no hubiéramos llegado hasta el momento en el que estamos por ejemplo el desarrollo de la inteligencia artificial o la inversión o todo eso no ahí podemos ayudarnos muchísimo del análisis de la inteligencia artificial pero siempre 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 va a haber algo que va a ser el arte yo le llamo en invertir y es el arte de invertir es decir cuando los números se terminan está el arte de invertir y cuando los números se terminan está el arte de fichar y ahí hay algo que no sé qué es que esa experiencia el otro día que contaba un señor que iba al campo y sólo mirando un montón de hectáreas sabía si los árboles necesitaban agua o no la necesitaban pues eso es el arte y eso cómo se consigue pues no lo sé sí sí eso es lo más difícil es lo más difícil y a veces es es talento es es innato no para ir acabando luís lorenzo quería poner un ejemplo real luís vosotros en en mafre beferriol beherriol fun gestionáis este fondo de inversión bueno pues tenéis acciones de club de fútbol del olímpico de león del ajax y últimamente también habéis entrado en el borussia dormund lo digo porque en el en el libro se habla de cuál es el de encontrar el momento no de encontrar la oportunidad no y el ejemplo del borussia dormund me parece muy interesante porque lo habéis hecho este año no aprovechando o sea vosotros teníais claro que era un club que se ceñía a vuestros intereses a vuestros criterios por 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 razones que ahora nos explicarás pero claro tenía un precio seguramente que se salía de vuestro de vuestra horquilla no con la pandemia todos bajaron incluso los que teníais vosotros en cartera y fue el momento no la oportunidad de entrar en un club en el que queríais entrar no entonces fuisteis pacientes para encontrar ese momento que al final llegó no bueno esto explicado por ti supongo que quedará mucho más bonito pero explícanos cómo cómo funciona esto explicado por ti ha quedado muy bonito ese no tal semana a con lorenzo que estás tomando ya bueno poco a poco unas unas hechuras para hablar de inversiones no 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 lo has contado fenomenal o sea poco más puedo añadir la verdad es que podríamos decir que en ese sentido el borussia dormund ha sido nuestro rakitic no o uno de uno uno de nuestros rakitic antes ponías ponías ese ejemplo no de sevilla cuando rakitic estaba en el salque 04 le estuvo siguiendo durante mucho tiempo era un jugador que probablemente escapara a sus aspiraciones porque además creo recordar que en ese momento había varios equipos europeos que se interesaron por ello creo que rakitic en ese momento llegó a llegó a sonar para madrid llegó a sonar para milán tal clubes económicamente más más potentes pero de repente llegan unos meses unos meses malos que según cuenta monchi en alguna entrevista también tenía mucho que ver con la negociación de ese final de contrato la incertidumbre de sobre qué iba a pasar el jugador juega mal y digamos que el resto de pretendientes desaparecen lo que en el mercado sería que el resto de inversores que quieren esa acción y que están empujando desaparecen y el precio pues se desploma y ahí tienes una oportunidad pues tal cual no sea lo mismo que le pasó al sevilla con el ejemplo de rakitic es lo que a nosotros nos pasó con el borussia dormund yo recuerdo que con el director financiero del borussia dormund habíamos hablado más de un año antes de tomar la posición y antes de hablar con los directores financieros a cuando nosotros hablamos con el director financiero es porque ya hemos pasado bastante tiempo mirando la compañía lo cual quiere decir que que ese es un poco el proceso no hay que llegar a una frustración porque uno analice algo y acaben invirtiendo al principio te resulta molesto pero te vas acostumbrando digo te resulta molesto porque inviertes muchas horas y al final no no inviertes pero pero muchas veces merece más la pena esperar lo que merece la pena pues el tiempo lo dirá ahora mismo las cotizaciones de los clubes de fútbol están deprimidas pero si me gustaban a los valores de antes de la pandemia pues te puedes imaginar lo que me gustan ahora no con descuentos del 50% y este momento también es muy importante luis porque no puede entrar el pánico sino que ahora es la gestión emocional no es decir bueno estamos donde queríamos estar estos clubs no pueden valer la mitad que hace un año paciencia calma si tal cual y en las dos cosas que ha dicho calma al principio y paciencia después no sea calma porque te puede entrar la tentación de vender no de caer en el pánico y deshacerte de esas posiciones a pesar de lo que te dice tu análisis racional y concienciudo que por supuesto puede estar equivocado pero 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 nos encargamos de como antes decía lorenzo no poner las probabilidades a tu favor que eso es lo que de lo que se trata esto debe si consigues poner las probabilidades a tu favor y repetir tu proceso pues a largo plazo en teoría acabarás teniendo una buena rentabilidad no es tal cual tienes que tener calma y no vender y luego tienes que tener paciencia porque a nadie le gusta que pasen los meses pasen los meses las acciones sigan prácticamente donde estaban en marzo de estos clubes de fútbol bueno pues pues creemos que el poder tener esa paciencia para nosotros supone una ventaja competitiva no no solamente la tengo que tener yo sino que la tiene que tener la entidad para la que trabajo y en ese sentido es una gran suerte y creo que a largo plazo acabará acabará siendo positivo de hecho creo que alguna de las dinámicas positivas que habíamos identificado en la industria del fútbol pre-covid no han hecho más que acelerarse entonces mi nivel de convencimiento de convicción sigue siendo altísimo y yo quiero aportar algo y es que esto que está contando luis y que esto es lo que cuenta y luego te voy a contar lo que esconde y esconde que esto que está diciendo es muchísimo más inteligente de lo que parece su inversión en el fútbol y es que fíjate invierte donde otros no miran y donde otros no miran está la gran oportunidad es decir hoy mundo hoy si tú vas al mercado inviertes en bancos tiene 70 millones de analistas tecnología 70 millones de analistas la y las oportunidades se habla del mercado es ineficiente si es ineficiente pero no es tonto entonces y si mucha gente está mirando a un sitio normalmente los precios pues tienden a ser más o menos lo que debe ser pero donde nadie mira es más fácil y en el fútbol hoy en día en los clubes cotizados hay pocos analistas y ellos han sabido ser inteligentes y a mirar donde nadie mira dos y es buscar las irracionalidades claro el mundo del fútbol hay mucha irracionalidad y entonces qué pasa que para gente que llega con un criterio muy racional las oportunidades se crean más fácilmente y simplemente hay que esperar tranquilo que es lo que está diciendo la paciencia con lo cual ellos hacen esas dos cosas y qué pasa que tienen muchísimas más posibilidades de acabar teniendo mucho éxito en ese terreno donde hay pocos analistas y ellos llegan con un mindset muy serio de inversión analizando lo que están haciendo y lejos de la emocionalidad y claro eso al final te lleva al éxito es cierto lo que dice lorenzo que hay pocos analistas que hay gente hay poca gente que mire como materia de inversión en el fútbol pero los americanos que de esto saben un rato bueno ya hace años que aterrizaron en europa pero siguen ahora últimamente en francia también han comprado por fin en el parma van van extendiendo sus sus tentáculos de inversión en el fútbol europeo y por algo será totalmente de hecho bueno ya lo habíamos comentado muchas veces no quizá ellos vengan con una mirada más limpia hacia el fútbol europeo porque ya han vivido esas historias de éxito en las franquicias deportivas americanas al final el deporte no como industria no deja de ser una industria de contenidos en la cual en el momento en el que tú eres capaz de hacer crecer tus ingresos eso se traduce en un crecimiento muy acelerado de tus beneficios de tus beneficios operativos y eso pasó en eeuu y acompañó el crecimiento en valoración de las de las franquicias de la nfl de la nba de la liga de béisbol y yo creo que ellos están viendo que puede pasar esto en europa ahora cada vez van entendiendo más cómo funcionan aquí las dinámicas de las ligas y aparte a unos precios que claro comparar los niveles de valoración con las franquicias perdón de los clubes deportivos o de los clubes de fútbol europeos con las franquicias americanas es de risa no la diferencia es 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 bestial y es importante por dos cosas uno es porque me preguntaba es que cómo iban en las cotizaciones de estos clubes y es verdad que estamos viendo una divergencia total entre el capital privado no y las transacciones privadas de clubes que se siguen realizando cada vez más americanos sobre todo comprando clubes a valoraciones que no han caído tanto y sin embargo las valoraciones de los clubes en bolsa a la mitad de lo que estaban antes de no antes de esta crisis y tiene que ver mucho de nuevo el componente emocional no es lo lo complicado que es que es ver en una pantalla cuánto vale o cuánto dice el mercado que vale tu negocio a cada minuto no genera genera muchísima ansiedad y yo creo que es uno de los factores por los que el mercado privado va por un lado y el público en otro y como decía lorenzo se trata un poco de mirar donde nadie más está mirando tú empezabas un poco la entrevista por ahí no ahora la verdad es que cada vez hay más de los departamentos de scouting cada vez son mayores las herramientas audiovisuales tecnológicas cada vez están más desarrolladas pero aún así creo que quedan maneras de buscar océanos inexplorados y mercados dentro del fútbol donde se puedan encontrar esas ineficiencias y luego mirar desde luego las cosas con otro ángulo que creo que son todas las condiciones y hay un capítulo también dedicado a eso a cuáles son algunas de las técnicas que podemos utilizar para encontrar esos activos infravalorados bueno lorenzo han salido en la entrevista algunos nombres que creo que que contactaremos para para que se pasen por este podcast como esteban granero julio garcía mera o alberto garcía que creo que pueden ser perfiles interesantes para que charlemos con ellos un rato cuando grabamos los contactaremos con la ayuda es que es absolutamente interesante y hay que hacerlo cuanto antes sí sí pues lo haremos lo haremos por supuesto si hace falta le pediremos ayuda a luis que nos haga la el match la conexión pero pero creo que puede ser muy muy interesante como interesante es el libro inversión y deporte se parecen la bolsa y los fichajes yo diría que sí que al final la conclusión es que sí con sus cositas cada cada ámbito pero pero sí y pueden aprender un mundo de otro todavía muchísimas 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 cosas y hablando de bolsa lorenzo ha empezado la liga para el intercity empatando contra el hércules b el filial del hércules hubo un duelo ahí de equipos alicantinos pero bueno esto no es como como empieza sino como acaba ya lo sabemos día a día con un equipazo vamos a acercarnos a esa salida a bolsa es lo más alto de la tabla que es lo que tenemos que hacer en el intercity este año y ya tenemos aquí los grandes fondos de inversión que invierten en fútbol que seguro que van a estar analizando la salida del intercity para entrar en el accionariado hay algo lo miraremos y lo bueno lo miraremos aún más de hecho de lo que ya lo sigue seguimos ya lo miramos y es verdad que hay un punto del que se habla muy poco en una industria en la que la buena gobernanza ha brillado por su ausencia en los últimos años como es la del fútbol no se habla muy poco de la transparencia que otorgan las salidas a bolsa como mecanismo no solamente para hacer posible que cualquier aficionado pueda invertir y beneficiarse del crecimiento de la industria del fútbol sino también para que los clubes tengan que rendir más cuentas y en este sentido creo es una noticia positiva que cada vez más clubes se tengan que retratar y tengan que estar bajo los controles de los reguladores del mercado todavía no tenemos fecha no de la del toque de campana lorenzo pronto no todavía no tenemos fecha porque ya sabes que estas cosas además con el covid todo el tema administrativo se ha ido retrasando pero no será dentro de mucho sea las cosas van bien van por su camino y será pronto como decía salva en los primeros meses del año que viene perfecto bueno aquí estaremos atentos porque es un tema que estamos siguiendo desde desde hace tiempo y nos interesa porque es que es muy nuevo en el fútbol español y por lo tanto es muy interesante y luis apunta una cosa que me parece importantísima es decir cómo esto puede hacer puede generar una atracción dentro del mundo del fútbol español para que más clubes entren en una buena gobernanza es decir se pongan luz y taquígrafos sobre lo que está pasando dentro y eso al final va a beneficiar a todo el conjunto del fútbol español bueno luis enhorabuena por por el libro que sea un éxito estoy convencido que sí y bueno estamos en contacto muchísimas gracias por por estar hoy en 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 insight sports business muchísimas gracias siempre que me invitéis será un placer gracias y suerte a vosotros también gracias luis gracias lorenzo gracias nos vemos la semana que viene gracias chao gracias inside un podcast de sports and life